De porvenir, dice que en el año 2018, dice que según los estudios, dicen que la gente se va a destruir. ¿El apocalipsis? ¡No! Las inolvidables y con más veneno que el cuate de veneno. La semana comenzó con malos augurios. Y con nieve que no es nieve. Oye, hay demasiada ceniza. Y que es casi como nieve. Ahora en mi país hay nieve, hay mucho. Y esto es como la nieve guatemalteca. ¡Gruco! Este mister ya se dio cuenta. Algo importante para decir, yo soy trabajando en medicina. Yo vi mucha gente hoy sin máscara, sin nada para proteger la boca. Y la ceniza es muy peligrosa para los pulmones. Pues es importante bloquear la boca y la nariz para no inhalarlo. Pero si en este país no hay mascarillas ni en los hospitales. ¡Uy no! ¿Qué van a decir los visitantes? Lo bueno es que él habla el idioma del país que visita. Único requisito para ser cónsul en otro país. De veras, sí. Ahora resulta que el exnene de comunicación de la presidencia se nos va para los United. Solo porque sabe inglés y estudió comunicación, dice. Miren, les soy sincero, no quisiera darle un argumento de este tema en inglés, porque fuera por el tema en inglés, creo que muchos call centers podrían enviar a los estudios de los masculados, a los ministros del exterior. El doctor ministro, el doctor Gassier, tiene 26 años de carrera en su institución. Eso demuestra lo que sucede dentro de la ansiedad. A diferencia de este comportamiento, una persona con cero experiencia en temas consular, digamos temas diplomáticos, tiene acusado varios temas. Y no que su salud no le permitía trabajar, pues. Ni lento ni perezoso a Francisco Cuevas nada le impidió aceptar el cargo. Porque de estudios y conocimientos consulares... Chiquita se quedó la doña ante la demanda de tantos guatemaltecos ansiosos de sus sabios consejos. Tanto así que ahora los atiende por medio de sesiones en vivo. Adiós, Walter Mercado. Adiós, tía Consuelo. Adiós, Nostradamos y Cupido. Mi recomendación es decirle que el amor da para todos y que, bueno, hay muchas pérdidas en el mar y que más algún día va a conseguir a alguien que lo quiera realmente. Para ella, incluso Ronald McKay tiene posibilidades de ganar las elecciones. Pregunta que si yo realmente creería que Ronald McKay ganaría las elecciones. Bueno, después de que era un buen candidato. Aprovechando el día de los enamorados, el alcalde de Misco decidió regalar chocolates a los automovilistas. Eso sí, sin los colores del partido. ¡Jamás! Otro que regala golosinas por doquier es este generoso y amable diputado Naranja, quien pasó de la comedia a la política, que casi es lo mismo, e intentó quedar bien con la prensa y demás empleados del Congreso con pastelitos, dice... Yo no vería a los periodistas como algo aparte, sino que simple y sencillamente los miro como a personas que están aquí en el Congreso porque mandé pasteles a todos los rincones de este Congreso, como lo hice desde el primer año. ¿Cuántos pasteles fueron, diputado? Aproximadamente son 150 pasteles los que me regalaron. ¿Cada año es la misma actividad o no? Sí, desde hace muchos años, qué bueno que me pregunten porque yo tengo tal vez aproximadamente 15 años de estar regalando pastel por toda Guatemala, en todos los rincones, pero no con su pisto. Solidario, amigo, compadre, Alejandro Sinibaldi decidió intervenir en los conflictos de Venezuela. Y llamó ridículo a Nicolás Maduro, ¿qué talito? Y sabrá el precandidato del oficialismo sobre los problemas en ese país, porque la que sí sabe de injerencias de otros países en el nuestro es Doña Suri Ríos. Me escucha, Mr. Obama. Aunque en este otro mensaje se le olvidó que trabajó en el Congreso durante 12 años. Y ahora despotrica contra sus excompañeros. Ladrones. Levantaderos. Traidores. Descarados. Cómplices. Cínicos. Vendidos. Payasos de la patria. Sinvergüenzas. Tranceros. Aprovechados. Corruptos. Araganes. Al menos los actores convencen. Los que definitivamente no convencen son los que apoyan al diputado Luis Chávez, quien como mártir medieval se expuso a una ventana del Ministerio de Desarrollo. Todo para pedir cuentas sobre lo que el patriota ha gastado durante el estado de Calandas. El pueblo se siente atado y en otros países se han inmolado. Para que los escuchen los gobiernos y se han levantado grandes movimientos para expulsar a los corruptos. Porque aquí en Guatemala no se puede hacer una acción de protesta. Porque soy representante del pueblo legítimamente electo en elecciones generales. Por lo tanto, la bancada líder está en solidaridad el día de hoy para solicitar que los corruptos presenten y que den la cara y que le digan al pueblo en qué están gastando cada uno de nuestros centavos y se lo están robando. ¡Pobrecito el nene! ¿Quién diría que en el Congreso sí hay quien se preocupa por el gasto público? Ajá, sí, ajá. Y así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? ¡Por favor, no se enoje! ¡Nos vamos a mongernos! ¡Nos vamos a mongernos! Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Miguel Salay y William Poropalca. Ahí está. No dejan de sorprendernos todas las semanas, ¿verdad? Un capítulo de la realidad en nuestro país. Vamos a los deportes con Crista García. Y nosotros seguimos comentando lo que sucede en el deporte nacional. Y en esta oportunidad destacamos el medallista olímpico de Londres, ¿sí? Erick Barrondo, al igual que Maritza Poncio. Pues sí, ellos se proclamaron ya campeones nacionales de marcha. Además, también el salvadoreño Marcelo Arevalo, que se proclamó campeón también, pero del Abierto Internacional de Tenis, que se realizaba en nuestro país. Los marchistas Erick Barrondo y Maritza Poncio se adjudicaron el campeonato nacional de marcha, el cual se realizó este fin de semana en la avenida Independencia, en Quetzaltarango. Ante una buena asistencia de público, a pesar de los 2 grados centígrados de temperatura, pudieron presenciar lo mejor de este deporte en la actualidad. En la prueba élite y la más esperada, Erick Barrondo dominó los 20 kilómetros con un tiempo oficial de 1 hora, 31 minutos y 2 segundos, seguido de José Raimundo y José Azham, respectivamente. Raimundo ingresó con 46 segundos de diferencia con relación a Barrondo, mientras Azham con 1 minuto 56 segundos después. En damas, ante la ausencia de la campeona nacional, Vierna Ortiz, Maritza Poncio le ganó el pulso con buena ventaja a Mayra Herrera. Poncio registró un tiempo oficial de 1 hora, 43 minutos y 18 segundos. Herrera, por su parte, ingresó después con 3 minutos y 54 segundos de diferencia y la hermana de Erick, Sonia Barrondo, ocupó el tercer lugar con 1 hora, 51 minutos y 48 segundos. El Campeonato Nacional de Marcha 2015 contó con la participación de las asociaciones departamentales del Quiché, Alta y Baja Verapaz, Totonicapán, Quetzaltenango y la Ciudad Capital, en las categorías mayor, juvenil A, B y C, infantil A, asimismo en las distancias de 20, 10, 5, 4 y 2 kilómetros. El salvadoreño Marcelo Arevalo se proclamó campeón del Abierto Internacional de Tenis, luego de imponerse en la gran final al guatemalteco Christopher Díaz en el cierre del torneo realizado en el club alemán en la zona 15 de esta capital. Arevalo ratificó porque fue la siembra número uno del torneo y en el primer set todo era muy parejo hasta en el noveno game. El Cuscatleco le rompió el saque a Díaz para tomar ventaja de un 5-3 y quedarse con el set con un definitivo 6 por 3. En el segundo set, otra vez Arevalo le rompió el saque a Díaz con un breakpoint y así tomó la ventaja de 2-1, mientras el Nacional lo pudo contrarrestar en el resultado y se mostró muy errático para terminar perdiendo el juego con un 6-1. De esta forma, Arevalo alcanzó 18 puntos para el ranking ATP. Díaz por su parte volvió a perder una final. En el 2014 fue frente al español Enrique López 2-0. Ahora ambos viajarán hacia El Salvador, donde podrán volverse a encontrar en el abierto que arranca el 17 de este mismo mes. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Seguimos entonces con la información, pero más adelante compartimos la información de los deportes internacionales. Bueno, muchas gracias por la información y vamos a las raíces que están vivas con Lorraine, ¿verdad? Exactamente, nos vamos a ver qué nos cuenta esta mañana. Alicia Azurdia Gil, la Alondra de América. Ella nace en la ciudad de Guatemala profesionalmente, incursiona en el medio artístico en el programa El Reloj Musical en Radio Nacional de Guatemala, TGW. En el recordado programa que dirigía el connotado hombre de radio, Don Jaime Paniagua Salvatierra, programa donde actuó hasta el año de 1971 de manera interrumpida. Sus giras internacionales empiezan en 1960 hacia la República de El Salvador. También realiza gira en Estados Unidos, donde tiene presentación en el programa de televisión del canal 47 de Nueva York, del presentador Gaspar Pumarejo. Sus giras internacionales también la llevaron a países como Estados Unidos, México, Canadá y Centroamérica. En su discografía musical, que es extensa, cuenta con la grabación de 250 discos de 45 RPM, 14 long plays y 5 discos compactos. Su larga trayectoria artística le ha permitido alternar y ser acompañada por prestigiosos músicos y grupos, como la Orquesta Sinfónica de México, el trío Los Panchos y Bob Porter, entre otros, y también en Guatemala con las principales marimbas del medio. Su larga trayectoria también le ha hecho merecedora a muchos galardones y reconocimientos, como el galardón Monja Blanca, que la Asociación de Periodistas de Guatemala hace entrega, la Medalla de Oro de Radio Nacional de Guatemala, TGW, y la Orden del Quetzal. Recientemente también, Alicia Azurdia recibió las llaves de la ciudad de Cobán, en Alta Verapaz, como un homenaje a su trayectoria artística, que fue reconocida por primera vez en 1964 por la Radio Nacional TGW. Es recordada por interpretar de manera única las canciones del cantor del paisaje, José Ernesto Monzón, como Milagroso Señor de Esquipulas, La San Juanerita, entre otras. Alicia Azurdia, la Alondra de América, nació el 4 de noviembre de 1934 y falleció recientemente, sin embargo aún es recordada por su trayectoria y por ser un ícono de la música en Guatemala. El día de hoy en su segmento Raíces Vivas, recordamos la historia de la Alondra de América, Alicia Azurdia. Bueno, un personaje por supuesto que siempre vivirá a través de su música y el legado cultural que dejó para nuestro país. Precisamente, gracias Lorraine por mostrarnos esto, si tenemos que ir con Alejandro ahora, con los espectáculos. Además. Emil Hirsch, el protagonista de películas como Into the Wild y Speed Racer, o sea Meteoro, ¿se acuerdan de esa película? Pues bueno, debe responder a la ley. Luego de ser culpado por asalto e intoxicación, Emil Hirsch entró en rehabilitación. El abogado del actor dijo que Emil consumió mucho alcohol en la noche de... en cuestión y no tiene recuerdos de lo ocurrido, toma esos alegatos seriamente y está devastado por lo que ha pasado. Se culpa a Hirsch de atacar a una ejecutiva de Hollywood en el Club Tao el 25 de enero durante el Sundance Film Festival en Park City, Utah. La queja criminal obtenida indica que el actor parecía borracho al referirse a Daniel Bernfeld como una niña rica y preguntándole por qué se veía tan ruda. Luego de empujarla, Bernfeld y Hirsch se fueron por separado, pero el incidente no terminó allí. Poco después, Hirsch vino detrás de Bernfeld y la agarró como para ahorcarla. Hirsch empujó a Bernfeld por la mesa y hacia el suelo donde aterrizó encima de ella. Según el reporte, Hirsch admitió al oficial Jay Randall que tuvo una confrontación verbal con la ejecutiva y que también había tomado tres o cuatro tragos esa noche. El cargo implica el castigo máximo en una prisión de Utah y multa de 5 mil dólares, mientras que el asalto clase C es castigable con hasta 90 días de prisión y multa de 750 dólares. Irá a corte el próximo 16 de marzo. Hablamos ahora de Kate Upton, una de las modelos más connotadas de los últimos tiempos de Sports Illustrated. Miren ese cuerpazo y esa cara tan bonita. Pues bueno, dejó de lado el sujetador y su blusa para su más reciente sesión fotográfica y apenas utiliza uno de sus brazos para cubrirse estratégicamente. Ahí está la fotografía. Luciendo una brillante y rubia cabellera con cejas en un tono café oscuro, Upton se deja ver muy parecida a la célebre estrella Marilyn Monroe. Se trata de su último trabajo para Sports Illustrated. El fotógrafo Sebastián Faena fue el primero en publicar la imagen en blanco y negro en su Instagram con el título Kate Upton, peinando su cabello, hogar, New York City. La estrella de 22 años no es para nada extraña. Las sesiones fotográficas con poca ropa, Upton ya se ha destacado desde el principio por mostrar sus curvas sin exhibir ningún tipo de reparo. ¿Quién la puede culpar? Con un cuerpo así, pues cualquiera, ¿verdad? Bueno, ahí está la fotografía para que vean ustedes si le encuentran algún parecer.